Este maratón que llevamos hoy en los diálogos de Boulevard con nuestra siguiente invitada, que además es una de las protagonistas de las últimas horas en Euskadi. Ese acuerdo fiscal PNV-PSE-Partido Popular que va a permitir que haya presupuestos renovados en todas las instituciones vascas. Es la secretaria general del PSE, Hidoya Mendía. Egunon, ¿usted está satisfecha con el acuerdo? Sí, porque cumplimos desde luego los socialistas con los dos objetivos que nos habíamos impuesto en los dos campos que han estado en debate en los últimos días, ¿no? Fiscalidad y presupuestos. Nosotros creo que el mayor valor que tiene Euskadi hoy es la estabilidad institucional y creo que con este acuerdo se consigue seguir consolidando esa estabilidad institucional que hace de Euskadi que sea tan atractivo por muchas razones con el acuerdo presupuestario que va a surgir del acuerdo de ayer. Y en cuanto a la reforma de la fiscalidad a la que nos habíamos comprometido, creo que cumple el objetivo que para nosotros es fundamental, que es recaudar suficientemente para sostener los servicios públicos que necesita Euskadi con una presión fiscal que permita que paguen más quienes más tienen y que las empresas paguen en función de sus beneficios reales. Y creo que eso es justicia. ¿Son ustedes los socialistas los que más han tenido que ceder? Lo digo porque está ese impuesto, el impuesto de sociedades, que es el impuesto fetiche en una concepción de impuestos progresivos. Bueno, el impuesto de sociedades es el impuesto que lo que tiene que conseguir es que las empresas aporten en función de sus beneficios reales, como decía. Y es verdad que hemos tenido un tránsito largo porque hemos tenido también tiras y aflojas entre los socios que gobernamos en las diputaciones a la hora de abordar esa reforma fiscal, pero la foto final es una foto que satisface a los socialistas. ¿Por qué? Porque es verdad que hay una subida del tipo nominal, pero creo que ese es un tema en el que lo he dicho muchas veces con anterioridad. Se han enredado otros, se han enredado los partidos políticos, como el Partido Popular o Podemos o Bildu, pero realmente no es lo realmente importante. Lo importante del impuesto de sociedades es todo lo que lleva dentro. Y nosotros lo que hemos hecho ha sido, de alguna manera, equilibrar la bajada del tipo nominal con la subida del tipo efectivo. Por poner un ejemplo, aunque tuviéramos el impuesto de sociedades al 28%, aplicadas todas las deducciones y aplicadas otras cuestiones que tiene el impuesto por dentro, las empresas realmente no estaban pagando el 28%, igual estaban pagando el 13%. Sin embargo, ahora nosotros lo que hemos subido es el tipo mínimo en el acuerdo hasta el 17% también en dos años. Luego, de alguna manera, equilibramos recortando deducciones, limitando deducciones, los balances. Bueno, la foto final, que es la que interesa y la que le debe interesar al ciudadano, es que va a seguir pagando la empresa que más beneficios tiene, más impuestos, y sobre todo, y lo importante, que vamos a tener suficiencia de recursos para garantizar una educación pública de calidad, una sanidad pública de calidad, una renta de garantía de ingresos y un sistema de bienestar social que necesitamos en Euskadi, que lo tenemos, que es el mejor de nuestro entorno, pero que tenemos que mantenerlo. Y necesitamos también, y para mí lo más importante también es cumplir los objetivos que yo había acordado con el Partido Nacionalista Vasco como objetivos de gobierno. Es decir, el gobierno vasco, para estos cuatro años, para esta legislatura, tiene que abordar retos muy importantes. Tenemos que modernizar Euskadi, tenemos que reformar la envide, reformar la renta de garantía de ingresos, al tiempo que mantenemos y modernizamos nuestra sanidad, para cuando seamos muy mayores la mayoría de los vascos y vascas. Bueno, todo eso lo tenemos que hacer en esta legislatura y para hacerlo necesitamos dinero, necesitamos recursos económicos y con esta reforma la garantizamos. Evidentemente, a ver, era una realidad, Euskadi es muy plural y nadie tiene mayoría. Nadie puede salirse con la suya al 100%, ¿no? Y entonces, bueno, ha habido partidos políticos, grupos parlamentarios, grupos junteros que se han auto excluido de la negociación presupuestaria y fiscal, que han querido excluirnos también, porque hay que decir que Bildu, por ejemplo, puso como condición excluir a los socialistas de hacer política. A mí me sonó a tiempos muy antiguos en este país. Podemos, pues evidentemente, o por razones estéticas o por razones internas, a pesar de que hizo una propuesta bastante razonable en presupuestos, al final no ha querido entrar a negociar. Por lo tanto, hemos negociado con aquel partido que ha estado predispuesto a negociar y hemos conseguido un acuerdo a tres que satisfaga a los tres partidos. Y yo creo que eso es positivo para el país. ¿No habrían estado ustedes más cómodos con EH Bildu o con el Carriquín Podemos en este tema? Pero, como digo, nosotros lo que hemos hecho ha sido mantener los objetivos que perseguíamos, que era hacer una reforma fiscal que mantenga los suficientes recursos en Euskadi para poder mantener todas nuestras políticas públicas, que no son baratas y que son necesarias, y que además el conjunto de la ciudadanía mayoritariamente las quiere. Y hay partidos que se han autoexcluido, es decir, Bildu, desde el punto y hora en el que exige que rompas con tu socio de gobierno y que excluyas al Partido Socialista de Euskadi de la política en Euskadi porque te preocupan más los independentistas catalanes, pues hombre, que vengan y se lo expliquen a los vascos. ¿Por qué no quieren entrar a mejorar la sanidad, a mejorar la educación, a mejorar la renta de garantía de ingresos con esos presupuestos? Porque es curioso que en el día a día del Parlamento vasco acordamos todos con todos. La mayoría de los asuntos tienen que saberlo los oyentes, los aprobamos por unanimidad en el Parlamento. Otras ocasiones pactamos con Bildu, o con Bildu y Podemos, o con el Partido Popular y Podemos, en fin, es muy transversal. Y todas esas cosas que aprobamos en el Parlamento son iniciativas de los grupos de la oposición para mejorar políticas del gobierno. Y para mejorar las políticas necesitamos recursos financieros. Y tiene que verse reflejado en los presupuestos de la comunidad autónoma. Hombre, pues que expliquen ellos por qué no tratan de acordar, ¿no? Tres cosas muy concretas a raíz de este acuerdo fiscal, que va a ser también acuerdo presupuestario. El primero, ¿hay garantía con la reforma fiscal de que no va a caer la recaudación? Hay garantía de que no solo no va a caer, sino que puede que mejore la recaudación. ¿Se aprueban entonces los presupuestos en todas las instituciones? El acuerdo que hemos alcanzado implica estabilidad en todas las instituciones y presupuestos en todas las instituciones. Quiero decir, ¿no se va a abrir ahora una negociación sobre los presupuestos en la que el PP pueda exigir un precio más elevado? No, porque se han ido negociando en paralelo los presupuestos del gobierno vasco y entiendo que también en las diputaciones. Entonces, ahí van en paralelo y, por lo tanto, cada una tendrá sus particularidades, evidentemente, porque Vizcaya tendrá lo suyo, Guipuzcoa lo suyo, ya lava lo suyo. Igual que en el Parlamento Vasco, como digo, bueno, pues tendrán que presentarse las enmiendas parciales, ¿no? Hoy finaliza el plazo de presentación de las enmiendas a la totalidad a los presupuestos del gobierno vasco y a partir de mañana empieza el plazo para presentar las enmiendas parciales. Esas enmiendas que sirven para mejorar los presupuestos. ¿También habrá presupuestos en Álava? Porque parece que el PP ha elevado su caché. Bueno, yo creo que el Partido Popular ha tratado de, utilizando el debate fiscal, pues tratar de justificar su apoyo presupuestario al gobierno vasco y, evidentemente, marcar más perfil en Álava porque es el territorio donde ellos, bueno, pues tienen más interés en marcar ese perfil. Bueno, todo esto entra dentro del juego político, pero, como digo, lo importante de la reunión que yo tuve ocasión de tener el pasado viernes con Alfonso Alonso y con Andoni Ortuzar es que los tres partidos compartíamos un objetivo común que es importante, que es el de la estabilidad, el de la estabilidad institucional y que eso implica tener presupuestos en el conjunto de las instituciones vascas. A mí eso me parece muy importante, es un objetivo compartido y, por lo tanto, veremos cómo poco a poco se van desbrozando el camino para alcanzar esos acuerdos en las tres diputaciones y en el gobierno vasco. ¿Así lo han entendido también sus afiliados, los afiliados socialistas? ¿Entienden que la estabilidad es el bien superior o tiene que hacer usted pedagogía interna? Bueno, siempre habrá voces que no le gusten los acuerdos que alcanzamos, por igual que tuve voces también que no les gustó el acuerdo alcanzado con el Partido Nacionalista Vasco para gobernar y dar estabilidad al país, evidentemente, pero los militantes vascos consideran que la fiscalidad es una herramienta para hacer políticas públicas y como herramienta lo hemos entendido y como herramienta lo he negociado, por eso, por lo de la suficiencia financiera para hacer esas políticas que necesitamos. Un año de gobierno de coalición. Hoy usted está satisfecha con los pactos que se derivan de ese trabajo en común. Pero hasta ahora, en las encuestas, el PSE no tenía visibilidad. Había muchos ciudadanos que todavía no apreciaban el trabajo del PSE dentro del gobierno. ¿Esto a qué cree usted que se debe? Bueno, yo creo que vi una encuesta en la que mucho porcentaje de la población, un porcentaje muy alto, el más alto de todos los demás que respondían al resto de preguntas, sabía que era un gobierno de coalición PNV-PSE. Creo que los ciudadanos en su conjunto valoran enormemente, como digo, la estabilidad que tenemos en Euskadi y que eso es fruto del acuerdo de socialistas y nacionalistas vascos. Y, fundamentalmente, yo creo que lo importante hoy, y además hecho el balance del año, y mirando hacia atrás ahora hace un año, el esfuerzo que nos costó a los dos partidos, porque éramos muy distintos y veníamos de muchísimos años de estar muy distanciados, el alcanzar ese acuerdo, y que fue un acuerdo muy trabajado hasta el más mínimo detalle, en todos los aspectos sectoriales, de autogobierno y de convivencia. Hombre, yo creo que, visto lo que ha pasado en Cataluña, me reafirmo todavía más en las bondades de ese acuerdo, a pesar de las dificultades que podamos tener en el día a día, pero creo que ha sido muy bueno, porque frente a una sociedad que trata de construirse unos frente a otros, nosotros tratamos de construirla juntos y afrontar los retos juntos. Eso es fundamental. Y eso me hace ratificarme, como digo, en esa decisión, que fue una decisión difícil, pero que creo que ha sido muy, muy acertada. La verdad es que, y el partido en su conjunto, el Partido Socialista, cuando hace política, y sobre todo cuando hacemos política en Euskadi, no la hacemos pensando en rentabilidades electorales. Evidentemente, queremos gobernar este país y queremos ganar las elecciones, porque tenemos un proyecto alternativo para todo en este país, pero sobre todo lo hacemos pensando en el bien común, en el conjunto de la ciudadanía, en la pluralidad vasca, que hay que preservarla y que hay que cuidarla. Y creo que este gobierno lo que ha conseguido con el acuerdo de dos partidos distintos es que las políticas van dirigidas al conjunto de la ciudadanía, nacionalistas y no nacionalistas. Hace unos días estuvo aquí Pedro Sánchez. Pedro Sánchez está cómodo con los acuerdos que alcanzan ustedes en Euskadi, lo dijo bien claro. Y yo quisiera preguntarle si le ha dado esta misma receta también a Miquel Iceta, para Cataluña, para después del día 21. Miquel siempre me ha dicho, y de hecho estuvo en Euskadi poco después de la firma del acuerdo, que tenía mucha envidia de cómo estábamos aquí en Euskadi, los socialistas gobernando en las instituciones con los nacionalistas y cómo estábamos llevando a Euskadi de una etapa tan trágica como había sido la vasca y de una etapa en la que habíamos tenido unas trincheras políticas y se había tratado de excluir a una parte de la sociedad, cómo ahora estábamos construyendo una Euskadi muy diferente, una Euskadi construida sobre los distintos, sobre la pluralidad y que dos partidos con larga tradición en este país habíamos sido capaces de poner por encima de lo de cada uno, lo común y bueno, hacer un gobierno. Hay tres voces de las últimas horas, de los últimos días, que me gustaría escuchar con usted para que las valore. Precisamente sobre Cataluña, ayer hubo un debate de alto voltaje en el Congreso de los Diputados, tomó la palabra tardada de Esquerra y se dirigió en estos términos a los socialistas. Sin su complicidad no hubiera sido posible la aplicación 255. Sin su complicidad no hubiera sido posible la intervención de la Secretaría de Cataluña. Sin su complicidad no hubiera sido posible el encarcelamiento de nuestro gobierno. Y finalmente, para colmo de todo, incluso están instando para que se prohíba este lazo de solidaridad y lo han conseguido. Nunca, nunca nos hubiéramos pensado que serían más fachas que ellos. Me dicen que esta misma mañana tardaba perdido disculpas por esa expresión, pero me gustaría que la valorara. Pues que sin su irresponsabilidad jamás Cataluña hubiera perdido sus instituciones. Creo que no ha habido más remedio que aplicar el 155. Y no ha habido nadie más que Miquel Iceta y Pedro Sánchez que hayan intentado hasta el último minuto que no se aplicara el 155 y que fueran los propios dirigentes de Junts Pelsí y el presidente de la Generalitat quien devolviera a Cataluña sus instituciones convocando elecciones dentro de la legalidad. No fue capaz. Y fueron los suyos propios, del partido de Tardá, con algunos tuits, quienes impidieron que el presidente tuviera esa valentía de llevar adelante la decisión que horas antes había tomado. Y ha tenido que ser el gobierno de España aplicando inéditamente un artículo que tiene la Constitución Española pero que tienen otros estados de la Unión Europea para devolver la legalidad y la autonomía a los ciudadanos catalanes. Y a día de hoy, si tú hablas con el catalán medio y con los funcionarios de la Generalitat ves que la aplicación del 155 está siendo impecable, muy correcta, nadie está anotando nada y va todo con una absoluta normalidad. Entiendo que las declaraciones de Tardá están enmarcadas en el nerviosismo electoral porque parece que las encuestas dan que hay riesgo de que el bloque independentista pierda esa mayoría que le ha permitido saltarse toda la legalidad y todas las mayorías en el Parlamento de Cataluña. Otra voz, Joseba Eguíbar, sobre la ponencia de autogobierno, otra de las patas de esta legislatura. Así dice que están las cosas entre el proyecto del PNV y el suyo. Por ejemplo, con el Partido Socialista, que es nuestro socio de gobierno, tenemos una posición, por lo menos a la hora de definir este concepto básico, absolutamente insatisfactoria, porque el Partido Socialista solamente habla del reconocimiento nominal del concepto nación en el preámbulo y, desde luego, no asociado a concepto alguno de soberanía, sino en una nación cultural de la que no se puede desprender ningún derecho político y, evidentemente, eso nos sitúa en posiciones absolutamente antagónicas. ¿Son antagónicos con el PNV en autogobierno? Bueno, tenemos libertad de proponer, evidentemente, como no puede ser de otra manera. Somos dos partidos muy distintos y tú, para acordar, no le puedes pedir al otro que renuncie a sus principios ideológicos. Y el Partido Nacionalista Vasco defiende el derecho a decidir y defiende todo lo que dice Joseba Eguibar. Pero sí hay una cosa en la que ambos hemos acordado. ¿Cómo hacemos la reforma estatutaria? ¿Cómo la abordamos? ¿Y cómo la abordamos? ¿Cómo hemos acordado PNV y Partido Socialista? ¿Cómo hemos acordado PNV dentro del ordenamiento jurídico vigente y con amplio consenso? Bueno, yo creo que esas dos premisas enmarcan claramente por dónde tiene que ir la reforma estatutaria. Y nosotros, que somos de tradición federalista y queremos una reforma federal, yo creo mucho en la lealtad federal y también en la deferencia federal. Es decir, ese juego que se tiene que producir entre el Gobierno central y el poder, diríamos, federado, autonómico, actual, federado, futuro, lealtad y deferencia. Por lo tanto, creo que la propuesta que ha hecho Podemos en la ponencia de autogobierno, que a mí me parece interesante, que es la de deslindar el debate del derecho a decidir y su encaje legal en el ordenamiento jurídico español del debate de la reforma estatutaria, me parece que sería una fórmula de no encallar la ponencia, porque tú de alguna manera sigues trabajando y creo que hay mucho espacio común entre el conjunto de las fuerzas políticas vascas para trabajar una buena reforma estatutaria y mientras mantener una mesa en la que se debata sobre el derecho a decidir y su posible encaje, bueno, cómo se podría materializar ese derecho a decidir dentro del ordenamiento jurídico español y luego, evidentemente, ese acuerdo, trasladarlo allí donde se tienen que tomar las decisiones para cambiar esas leyes, porque lo que no se puede hacer es, a través de un estatuto, cambiar la Constitución. Eso no se puede. Ya sabemos cómo ha terminado ese experimento, que es el estatuto de Cataluña. O sea, que la propuesta de Podemos le gusta, le parece interesante. Sí, yo se lo dije en la ponencia al Carrequín Podemos cuando tuvimos la última reunión de ponencia y también lo he dicho públicamente. Creo que es una propuesta interesante que permite tener los dos debates en paralelo y seguir trabajando, ¿no? Que creo que es lo interesante, porque creo, como digo, que hay mucho terreno común que podemos compartir si tenemos como objetivo tener un nuevo estatuto de autonomía que nos sitúe en el siglo XXI, que dote a las instituciones vascas de herramientas para gobernar mejor y para defender mejor los derechos de los ciudadanos y que nos permita, de alguna manera, también blindar y estatutizar esos derechos que hemos conquistado los vascos en los últimos 38 años. Oye, porque tenemos el derecho a la vivienda, tenemos el derecho a la renta de garantía de ingresos y eso no nos lo han dado las transferencias por parte del Gobierno de España. No hemos necesitado, lo hemos hecho nosotros, ¿no? Con nuestros recursos económicos. Ahora que tanto se habla también del concierto económico y del cupo. Los políticos vascos, en vez de hacer la Copa América o un circuito de Fórmula 1, decidimos, en un momento de nuestra historia, apostar por un sistema de solidaridad para cuando las cosas te van mal. Y eso lo hemos hecho la clase política vasca y lo hemos ido consolidando y mejorando. Y en esta legislatura tenemos el reto de mejorarlo, ampliarlo y garantizarlo. Y ahí estamos todos los grupos políticos llamados. Y ahí quiero ver a EH Bildu y a Podemos haciendo propuestas para acordar. Una cosa más, porque tenemos estabilidad, el valor de la estabilidad en este primer año de legislatura de coalición que defiende usted, señora Mendía. Tenemos esas posibilidades de acuerdo en torno al autogobierno, si se dan unas determinadas circunstancias que usted detallaba ahora. Y hay otra clave de la legislatura que está en otra ponencia, en esta de memoria y convivencia. Seguro que escuchó el otro día en el Parlamento este mensaje que dejaba la hija de García Goena dirigido particularmente a los socialistas. Pedirles que, entre otras cosas, exijan al PSOE que de una vez por todas hagan un reconocimiento público de lo que ocurrió y que nos cuenten a las víctimas del GAL la verdad. Yo siempre he condenado todos los terrorismos, el de Estado y el de ETA, porque creo que nunca ha habido justificación para matar, ni por una idea ni por una razón de Estado. Que sean otros también capaces de decir lo mismo que digo yo con respecto al terrorismo de ETA, eso es lo que me gustaría. Y con respecto a las víctimas del GAL, nosotros siempre hemos defendido su reconocimiento en las leyes de víctimas del terrorismo. Defenderemos que se siga avanzando en el reconocimiento de las víctimas. Para eso estamos trabajando en esta ponencia. Y debo decir que la víctima, la hija de García Goena, dentro de la ponencia hizo unas declaraciones bastante diferentes a las que hizo fuera. Pero por eso es bueno también la discreción con la que se trabaja en la ponencia. Creo que está sirviendo para trabajar desde el rigor y también tejiendo complicidades y confianzas entre los grupos políticos y eso es importante. ¿Qué diferencias hubo? Bueno, que ya se conocerán cuando se conozcan las conclusiones. Y doy a Mendía, secretaria general del PSOE. Esquerri Casco. Esquerri Casco fue ahí.